Clásicos en la historia Lanza al mercado el primer reproductor de audio portátil más conocido como Walkman 7 años más adelante durante el partido Argentina contra Inglaterra del Mundial de Fútbol México 86 Diego Armando Maradona hace un gol con la mano Acto que sería conocido después como la mano de Dios Y posteriormente y durante el mismo partido realiza el llamado gol del siglo En 2003 Evanesas llega al número 1 en Reino Unido con el álbum Fallen Conectando cada época con tu época Clásicos 106.9